Muchos aún no saben esto, ¿a cuánto equivale 80 si aumenta en un 20%? Vamos a resolver por dos métodos, nos dice el 80, eso va a representar el 100%, muy bien, ahora colocamos por aquí el 20% que no sé a cuánto equivale X, vamos a resolver, X será igual a, multiplicamos en aspa, 80 por 20, 20%, todo eso entre el 100%, muy bien, simplificamos ahora el porcentaje con porcentaje, un 0 de arriba, un 0 de abajo, un 0 de arriba, un 0 de abajo, X será igual a 8 por 2, 16, nos dice en cuánto aumenta 80, entonces a ese 80 le voy a sumar lo que me ha salido, 16 y eso será 96, ahí tenemos la respuesta, vamos a ver otro método, nos dice, como aumenta en un 20%, la base siempre es el 100%, entonces como aumenta en 20%, yo solo lo voy a colocar 120% y le multiplico al valor inicial que es 80, muy bien, 120% lo puedo escribir como 120 entre 100, multiplicado por 80, simplificamos, un 0 de arriba, un 0 de abajo, un 0 de arriba, un 0 de abajo, aquí me queda claramente el valor de 12 multiplicado por 8, 12 por 8 es 96 y también ahí está lo mismo, excelente. Gracias. Gracias.